Hola, te voy a enseñar a preparar este delicioso pie de frutos rojos. Para la masa vamos a utilizar harina de trigo, agua fría, mantequilla sin sal fría, un huevo grande, azúcar blanca. Para el relleno vamos a utilizar un mix de frutos rojos, yo voy a utilizar fresas, arándanos y frambuesas. Tengo acá canela, tengo sal. Vamos a empezar a hacer nuestra masa, yo la voy a hacer en una batidora, pero puedes hacerlo también en un procesador de alimentos. Vamos a tamizar la harina, para que no nos vaya a quedar ningún grumo en nuestra masa. Lo puedes hacer con un colador o con un cernidor. Vamos a añadir el azúcar blanca. La sal. Y la mantequilla fría, cortada en cubitos. Vamos a llevar a la batidora. La idea es que esto no esté en contacto con nuestras manos, porque nosotros desprendemos bastante calor y la masa debe conservarse fría. Vamos a comenzar a batir a velocidad baja con la paleta que tiene aquí la batidora. Pasados dos minutos, vamos a incrementar la velocidad a velocidad baja. Y vamos a batir por dos minutos más. Seguida vamos a añadir el huevo, preferiblemente que nuestro huevo esté frío. Y vamos a agregar el huevo, preferiblemente que nuestro huevo esté frío. Y vamos a agregar el agua fría a un lapinamiento. Mezclamos por dos minutos más. Pasados dos minutos más de incorporar todos nuestros ingredientes. Así queda nuestra masa, como una masa crack helada, arenosa. Vamos a sacarla de nuestro bowl y la vamos a acomodar acá en nuestro mesón de trabajo. Y la vamos a incorporar. La idea es que con nuestras manos incorporamos hasta formar una bola. La idea no es darle mucho calor corporal a esta masita. Súper importante, por eso que los ingredientes estén siempre fríos. Eso es lo que nos va a aportar una consistencia exitosa a nuestra preparación. Vamos incorporando todo muy bien. Perfecto. Hacemos una bolita y vamos a partirla casi a la mitad. Vamos a dejar una partecita más grande para el tema de nuestra cobertura y otro para la base. Puede ser por acá. Vamos entonces a alistar dos vinipel. Vamos a envolver cada masita en nuestro vinipel. Y ambas las vamos a llevar a refrigeración por media hora. De esta forma. Mientras nuestra masa reposa en la nevera, vamos a hacer el relleno. Entonces aquí tengo una olla. Voy a añadir mis frutos rojos. Yo estos frutos rojos los tenía congelados. Pueden ser frescos o congelados también. Vamos a añadir nuestras especias. Esto le va a dar un toquecito muy muy especial al postre. O sea, jengibre, nuez moscada y canela. A la misma la de estos, si desean, pueden colocar como un poquito de ratadura de limón o de naranja. Vamos a incorporar esto muy bien. La idea es que los frutos rojos suelten sus propios jugos. Así que vamos a dejar cocinando fuego medio-bajo durante unos 10 minutos. Pasados 10 minutos vamos a añadir el azúcar. Vamos a incorporar todo muy bien. Y la idea de que en adelante es que nos fijemos cuando las frutitas ya estén lo suficientemente tiernas para comenzar a macerarlas un poquito con un prensa puré. Entonces yo voy a tapar esto otra vez y voy a dejarlo cocinando por unos 5 minutitos más, pero voy a incrementar el fuego a fuego medio. Pasados 5 minutos voy a apagar el fuego y ya veo a la fruta mucho más tierna. Aquí tengo un prensa puré, entonces voy a comenzar a macerar mi fruta. Aquí igual me salgan trocitos de frutos rojos en mi pie, pero que no me salga una fruta tan grande. En este caso mis frutas estaban enormes. En seguida vamos a añadir un poco de nuestra frutula de maíz. y vamos a incorporar, esto va a ayudar a que tenga una textura mucho más espesita en nuestro pie, no tan aguada. Le agregamos toda la totalidad de la fruta. Mezclamos. Y vamos a dejar reposando hasta el momento de enarmar. Ya pasaron 30 minutos y les vamos a sacar la partecita de masa más pequeña. Y la idea es que espolvoremos un poquito de harina sobre nuestro mesón de trabajo y empecemos a darle forma circular para colocarle nuestro molde para para. También se puede hacer en una refractaria, entonces no hay problema con eso. Y entonces no se vaya rompiendo un poquito a los extremos porque pues es una masa craquelada tipo galleta. Y entonces es importante que haremos poniendo un poquito de harina a medida que la necesitemos. Y entonces no se vaya rompiendo un poquito de harina a medida que la necesitemos. Ya tenemos nuestra masa bien lisa. Vamos a enrollarla en nuestro rodillo con muchísimo cuidado. De esta forma. Y aquí tengo listo mi moldecito para pan. Puede ser un poco más pequeño, este es un tamaño universal. Y la idea es enrollar toda mi masita acá. Y barmela para este molde. Entonces la voy soltando de esta forma. Y ya misma se va acomodando. Si necesito acomodarla la voy corriendo con mucha suavidad. Perfecto. Acá ya lo tengo acomodadito. Bajamos muy bien la masita hacia todo este extremo. Todo su borde. Y digamos si nos llega a quedar como un pedacito acá, como que no me alcanzó. Podemos simplemente un poquito de masa. Lo emparejamos. La idea es que las paredes del molde nos queden completicas. De esta forma. Apretamos bien hacia los bordes. Andandole esa formita que trae nuestro molde. Por aquí otro pedacito más. Y acá. Con el rodillo cortamos estos moldes que ya no necesitamos. Bueno, ahora con un tenedor vamos a hacer unas marquitas acá. Para que el calor pueda circular. Y esto no se nos levante. Porque lo vamos a enviar al horno. A 180 grados. Por unos 10 minuticos. Para que esto quede mucho más crujiente. Y luego ya podamos colocar nuestro relleno. Y para pasarle nuestro molde del horno. Vamos a hacer la parte de la cubierta. Hay varios tipos de diseños o decorados o de trenzados. Pues les voy a enseñar uno que es con unos circulitos medianos y pequeños. Va a quedar súper lindo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con la masita anterior. Para enharinar un poco nuestro mesón de trabajo. E irla tratando con nuestro rodillo. Y agregando harina a medida que la necesitemos. Entonces empezamos aquí a amasar. Cuando ya tengo la masita estirada. Voy a utilizar esterito pastelero. Y hacer unos circulitos seguidos. Entonces. De esta forma. Y así en toda la masa. Aquí tengo otro accesorio que encontré para hacer unos circulitos más chiquitos. Entonces voy a sacar las mitades de los circulitos. Y así en la intensive. Y así en la misma. Y así en la misma. Ya pasaron 20 minutos, saque el molde del horno y vamos a añadir los frutos rojos. Entonces con la espátula vamos a emparejar muy bien y así tocamos las paredes del molde ya está la textura más crujiente. Perfecto. Colocamos nuestra cobertura de la misma forma que utilizamos el rodillo, enrollando nuestra masita y la colocamos aquí con mucho cuidado y acá tengo una mezcla de un huevo batido con la cucharada de leche. Entonces vamos a pincelar toda la masa, esto nos va a aportar un brillo muy bonito y también nos va a aportar elasticidad de la masa en el momento de hornear. Ahora, vamos a pincelar toda la parte de los huequitos claramente. Con un poquito de azúcar moreno vamos a espolvorear la cobertura para darle un toque más crujiente. Y vamos a llevar este moldecito a horno precalentado a 180 grados hasta que veamos que la corteza empieza a dorarse. Va al gusto del consumidor, yo recomiendo unos 8 minutos e ir mirando el horno. Así que va nuestro pie con la corteza crujiente, un poco doradita, lo vamos a dejar enfriar para porcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!